Darle un versus, dice Angelo Venga, o dame un versus, venga, va Mientras que van cargando esta gente Mientras que cargan ellos Sí, sí, porque madre mía, esta gente no entra ninguno, eh No Esto es terrible, ven ¿Qué cojones? Pensamos bien, ¿qué ha pasado? Me he quedado ahí en el suelo, tirado ¿Listo? Ah, vale, ya está He muerto Me quedo atrapadísimo Bueno, te ha contado A ver qué mierda has hecho, pero bueno Uy Ah, qué cabrón Empezamos bien, eh Darle de nuevo Ah, bueno, me ha escrito Arcano Que le dé de nuevo Uy, casi me escalabras, eh Ven aquí ¿Qué? ¿Tú ves? ¿Y el cartel? Es que me había caducado Ahora, ahora le invitamos a Arcano Eh, a mí trampas no, eh ¿Qué trampas? Ni trampas ¿Qué trampas? ¿Qué trampas? No, eh ¿Qué trampas? Ni que ocho cuartos Buena pregunta Ven aquí, reclub Ahí Por aquí ¿Esa? Venga, dale, dale para atrás Dale para atrás Invita Arcano Ahora cuando te deje Me avisas, Ángelo Te invitamos, señor Eso es, Ángelo Papacito Estás invitadísimo Oh, me pinchó en el culeto Hostia Bueno Arcano Te enseñé dónde está la salida Arcano Te olvidas la piedra Arcano Ven, Pichu Adiós Estoy muy sin voz No se puede meter contigo La verdad es que un poco sí No te voy a engañar Hombre, hombre, hombre ¿Dónde estamos? Eh, no lo sé En las pirámides del rey Creo que el rey El rey está ya, reclub Tiene que mirar La mierda que se mete La verdad es que sí Lo creo Sí, sí Esta es de la comunidad Niveles mod no hay No sé, tío Me va A dos FPS Uy ¿Me quieren matar? Sí Vení, vení, chicos Oh, oh Uy, uy, uy Uy No, que me caigo Adiós, pringao Estoy vivo, estoy vivo Espérate, espérate Voy a subir aquí ¿Eh? ¿Qué es esto? Madre mía, chaval Uy, uy Me muero, me muero, me muero ¿Esto qué hace? No sé lo que hace esto ¿Por qué se ha incendiado toda la sala? Buena pregunta ¿Desde cuándo las armas esas se incendian? Buena pregunta Ah, pero ha sido por la de las granadas, ¿no? Yo creo que hay una ¿Ni qué granadas? Ahí hay una de esas que tiran granadas Yo eso no le he pillado Ah, pues no sé No lo sé Igual Pichu, que está ahí muy callado ¿Sabes? Ojo Pichu, eh El de arriba yo ¡Vale, Pichu! ¡Aguada, que da, bra! ¡Pichu! ¡Ah! No, ese soy yo, ese soy yo ¡Ah, eres tú! Ah, pensaba que era Pichu Soy yo Yo es que ya me lío de patos Vale, que Pichu es el amarillo, ¿verdad? Que se me voy a ponerme el antifaz ¡No! ¡Qué perro! Has practicado, ¿eh? ¡Hombre! ¡Madre! ¡Hombre! ¡Madre! Te cierro los ojitos, Arcano ¡Madre! Sí, sí, sí No quiero ver lo que me está ocurriendo ¡Hostia! Tiene un peligro Que flipa, Pedrito ¡Adiós! ¡Double kill! ¡Double kill! Espera, voy a probar estas ¡Ay! ¡Arcano! ¡Uy! ¡Ese es mi Arcano! Cuidado con esas verdes Que rebotan ¡Ah! ¡Son cofres sorpresa! Pichu se ha lanzado al ciberespacio Sí Se ha tirado ahí Ha dicho ¡Al muere! Pues al muere ¡Oh! ¿What? ¡Uf! Me sirve ¡Oh! ¡Qué perro! ¡Oye! Un poco ¡Perlillo! ¡Uh! ¡Bicho! ¡Qué mala suerte! ¡Ah! Las patitas ¡We! Su papacito te da las patitas ¡No! ¡Iba por el gorrito! Sí, sí, sí El gorrito Pues no lo sé Es el altar del sacrificio Llévame ahí Lleva mi cadáver ahí Héctor A ver si pasa algo A la izquierda del todo No puedo pasar O el de Alcano Da igual Bueno, me da igual A ver, a ver si pasa algo ¡Ah! Mira, pues sí Sí que pasa, sí ¿Qué es eso? Explosivo ¿Qué coño? ¿Eh? ¿Te da siempre lo mismo? Pues yo creo que sí ¡Ah, no! ¡Uh! ¡Qué coño! Ahora es invisible ¡Ja, ja, ja! Pilla el gorrito Pilla el gorrito A dejar Uy, no sé, no sé Me mola más este Uy, ¿qué ha pasado? Ahora ya lo has perdido ¿Por qué has cambiado? Yo creo que lo has perdido ¡Ah, amigo! Mira, pichule Cómo le hago la juja, ¿eh? ¡Chul, papina! Este gorro está chetísimo, ¿eh? Sí ¡Ah, ya, 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 ya! Cuidado que se escupe fuego Lo malo es que a veces No pichulas, ¿dónde estás? ¡Ay, ay, 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 ay! Pues casi, casi Pues sí que era un altar del sacrificio, ¿eh? ¡Hostia! Sí, 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 sí Buen altar, ¿eh? Sí O sea que ahí llevas Ahí llevas los cadavercitos Y te da cositas Ojo, cuidado Por eso me molan los niveles esto Porque hay de todo ¡Uy, uy! ¡Oh, mierda! Llego yo ahí ¡Me muero! ¡Adiós! Eso es por avaricioso Muy bien esto Le quería dar un cabezazo a los pinchos A mí me han pasado un poco lo mismo ¡No! ¿Te ha gustado? Yo sé que sí Te ha gustado Voy a empezar a mirar a ver dónde Dónde mierda se apunta Reck ¡No! Lo primero de todo ¡Oh! ¡Uf! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Arcado casi vuelve, eh! ¡Sí! ¡Ay! ¡Que me caigo! Quería volver, ¿sí? Voy en un nivel este Ya podemos correr ¡No! Yo esto no sé hacerlo, tío ¡Se me gasta! ¡Mierda! Porque se hace tanto O sea, el efecto Desde tanta distancia Y a mí me ha fallado A mí se me ha pegado A mí se me ha pegado A mí se puede alejar Pues la verdad es que Yo creo que depende Como vaya Vení, vení, vení ¡Bajá! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Mení, vení los dos! ¡Mení! ¡No! ¡Me sirve! ¡Muere, muere! ¡Arcado! ¡A una! ¡Vamonos! ¡Qué guarro! ¡Oh! ¡Uf! ¡Uy! Madre. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué peligro! Casi, casi. Casi me pilla, sí. ¡Dónde mierda se puede ver! ¡Oh! ¡Venime, venime, ajá! ¿De dónde ha sacado eso? ¿Aquí en medio estaba? ¡Conch! Joder, como si se sabe que se salen los mapas ya, es guarro, ¿eh? Es que se te iba a decir y digo, este se lo sabía todo. Un poquito me lo sé, un poquito solo. ¡Noooo! ¡A la verga, Lupe! ¡Adiós! ¡Joder, macho! Ni respirar me he dejado. Así no se me va a curar la delanta, ¿eh? ¡Oh! ¡Ah, hombre! ¡Ahí, vos! ¡Adiós! El humo que ya no veía dónde estaba. ¡Oh, oh! Has aprovechado para recargar, pero... A ver, a ver. A ver, espera, espera. ¡Coger la Biblia, hombre! Hay que recargarla todavía. ¡Qué poco se la juegan con la Biblia, eh! ¡Uy! A ver, Pichu, ven aquí. ¡Uf! Oye, Pichu, ¿eh? Cómo ha mejorado. ¡Adiós! ¡Sí, sí! Pichu, cómo ha mejorado, ¿eh? Sí. Prendido me hallo, Pichu, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Anda, qué ha pasado! ¿Quién se ha muerto por ahí? Pichu y yo hemos fenecido en el mismo accidente de tráfico. No, 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 he calculado dónde está. Se me ha escurrido una piña en mis propias peatites. Ha sido terrible. ¡No! ¡Oh, adiós! ¡Adiós! No he calculado el... ¡Uy! ¡Buah! ¡Mira, los dos a la vez recargando! Espérate. ¡Dios! Espérate, que llevo esto. Llevo el gusaneador. Meca. Hola. ¡Adiós! Dios, qué mal calculado. Por cierto, y no he puesto el speak. Un segundito, papatitos. Tú me matas. Sí, sí. No, estamos en puntuaciones. Vale, vale, perfecto. ¡Uy! He terminado ya, casi. Casi. Madre mía. Pero todavía no está ganado, ¿eh? Todavía dice. Todavía no está ganado. ¡Uy! Hasta luego. ¡Joder! ¡Ah! Lo entiendo, lo entiendo. Arcano ha fenecido. ¡Oh! Espérate, que todavía no, ¿eh? ¡Corre, Arcano, pilla eso! Y abre ahí. ¡Ah! ¡Uf! ¡Guau! ¡Guau! ¿En serio? Sí, sí. Eso es lo que te decía yo, Arcano, que abrieras ahí. Ya, ya. ¡Hija! A ver si me acuerdo. Un segund... Bueno, yo me quedo al speak un momento. Vale. Yo me quedo muertísimo. Héctor, es que no tiene piedad tampoco Luego me dice a mí Luego me dice a mí, ¿sabes? A ver, ¿dónde está? Adiós, Arcano Pichu no ha tenido piedad tampoco Adiós Hostia Ojo, cuidado, ¿eh? Pilla, pilla el remolino ese, píllalo Coño, ¿qué arma le ha tocado, chaval? ¿Qué coño era eso? Morir, perros Morir, perros Nunca llego, ¿eh? A esa pistola, tío Ese es Aitama Molón, dice Angelo A ver, que Pichu está Está AFK Arcano Que te caes Venga ya Si te he metido la espada en todo el cráneo ¡Ay, madre! ¡Ahí va! ¡Hola! ¡Ojo! Me ha asesinado, ¿eh? Es Pichu, GG Pero yo también sé ¿Sí? ¡Ah, socorro! ¡Auxilio! Ven aquí, ven ¡Aparta, aparta! ¡Suelta eso! ¡Suéltalo, hombre! ¿Cómo lo sueltas? ¡No! ¡Perraco! Tranquilo ¡Ay, de verdad! ¡Uf! ¡Oh, oh! Aquí no sube ya de ahí Bueno, me voy, adiós Bueno, con nada Espérate que te voy a ganar, Héctor, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya te veo, ya! ¡Ahí va, chaval! ¡Chu! ¡Me ha cubierto ahí! ¡Vale! ¡Me sirve! Bueno, Arcano, lo siento mucho, ¿eh? ¡La vida es así! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, dice Marcos Calentar para que luego Angelo os pueda dar Eso, eso iba a decir yo, ¿sí? ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! Tira, tira petardos Tíralos Tira petarditos, wey Uy No, perraco Ven, ven, Pichu Necesito tu Necesito tu De tu ayuda Arreglo A ver No Arde, arde, perro Ven aquí, ven, perro Arde Venga, ya Me sirve Oye, que no muero Eso digo yo What the fuck Que viene Que viene Muere, perro Muere conmigo Uy, esa mierda, tío Buena pregunta Ibas en llamas infinitas Total Sí Creo que has ganado tú, eh, Héctor No lo tengo muy claro Yo creo que sí 9, 10, 11 No, 11 o 12 11 11 Ahí, ahí va a andar 2 win Ya verás T Ah, pues no Míralo Joder Cuidado, eh Será desgraciado Será desgraciado Que pasa que te gano, ¿sabes? ¿Qué va? Devuelve a mí que copa Entras, Ángelo Le damos otra Ahora cuando venga Ángelo No lo explicas, eh Sí Ahora cuando venga Ángelito No nos reiremos tanto Mira, mira cómo me deslizo Eh, 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 eh No me intentes escalabrar, eh Qué mala gente Ay Así no puedes hacerme trampas Mua, mua, mua Mira cómo bailo Uy Ay, que me pican las napias Mala ocasión Para rascarme la nariz, eh A la barca Me dijo el barque ¡Os toma! Thank you Venga, coño Invita, invita, pelotudo Voy pa' allí, Ángelo Gracias por los vitazos, señor ¿Dónde es? What, hemos aparecido muertos Sí, muertísimos Espera, que voy a invitar a Ángelito Venga, vale Nada, nada Qué puto asco No me digas que no te entra, señor No me digas, Ángelo Y si no, vamos pa' adentro Mientras viene Mientras viene Ángelo Venga, va Métete Pichu ahí fuertemente Ah, mira Pin, pin, pin Ay, que viene a por mí A ver, primero por Arcano No Oh Y después por ti What the fuck Yo solo no lo he visto, eh Los hackas Los hacks Hay que jugar un poquito con el Tito Reclu Y compañía ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, men? ¿Qué has cogido? No tengo ni idea de dónde mierdas estoy Esto se acaba, ¿verdad? ¡Oma! Venga, tramposo Tramposo Se sabe por dónde tiene que ir Oh Pichu ahí fuertemente Me ha asesinado, sí Vete a por Arcano Ay, ay Cuidado con Pichu, eh Me siento sorprendido Algo por cien, eh Sí, ha estado practicando, yo creo, eh Sí, sí, Pichu, eh Mira, mira, mira O sea, le va a meter el cañón en la boquita Para regodearse un poquito Cuidado con Pichu, eh Ahí está entrenando el tío, eh ¡Magia! Esa mierda ¡Espaditas de la muerte! ¡No! ¡El fucking amo! Me imagino, güey A ver si yo voy por aquí Quizás Me voy a llevar esto Para ir armado Bueno Héctor ya ha pillado Movidas Cuidado, eh Cuidado, cuidado, guapis ¿Dónde estoy? Vale No ¡Qué cabrón! Que tenía ahí un arma camuflada El perraco ¡Ah, perro! ¿Dónde está lo que falta? Eh Hostia, pues no lo veo, eh Ah, Starkano arriba, sí Ahí Fuurísima, fuurísima Uy, creo que Arcano no se ha muteado, eh Yo creo que no Adiós Mamá La lié, güey Dale, dale, Pichu Uy Qué poquito faltó, Pichu Ojo Uf Uf Adiós Sin balas Ven conmigo Ven al agua Sin balas, güey Sí, tiene pinta, sí Esto para mí Ahí va, que voy Joder Ojo Ah, qué perro Qué perro Si lo sé, voy a por la K Si lo sé, voy a por la K El buen K Venga ya Uy, qué ha pasado Venga ya Venga ya Madre que me parió, chaval Flipas ¿Qué es eso? Eso, eso Quitas Ataque, 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 ataque Ataque, ataque, ataque Ataque, ataque, sí Cuidado, güey Bueno, bueno, aquí hay unas armas Del siglo Del siglo No, güey Spique, spique, spique ¿Está puesto vídeo, papacito? No Oh, qué ha pasado, Ectoxito Tenía que haber quedado ahí Para reventarte Uf, Pichu, madre mía Ha estado entrenando Pichu, ¿eh? Yo creo que sí Sí, 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 sí Arcano, mira lo que tengo Toma, toma, toma Bueno, mucho tiempo Y Pichu, muy poquito Pero, joder Sí En cuanto se eche unas cuantas partidas más Sí, sí He flipado He flipado mandarinas, chicos Árbitro, árbitro Menudo patadón Menudo patadón No es pa' tanto Hasta el infinito y más allá No, qué va Qué no, hombre Hostia ¿Dónde estamos? ¿Y por qué no podemos salir de aquí? Eso digo yo Ahora saldrá una llave aquí, verás ¿Ves? Y ahora Eh, pues no sé ¿Qué hacemos ahora? Ah Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Hijo de su madre Ahí, ahí Tú vete para allá Ahí ¡Uy! 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 What? ¿Dónde estoy? Ahí abajo Ahí convertí un paquete ¡Ah! ¿Por qué estoy? ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! Oye, ¿y cómo voy a hacer para matar a Arcano? No tengo ni idea Imposible matarlo, ¿eh? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás ahora mismo? No me veo Algo que se ha quedado por ahí bugueadísimo Sí ¿Y Pichu qué hace? Yo tampoco Voy a esquipear No podemos matar a Arcano Esquipea, esquipea Que no podemos matar a nadie Y Pichu yo creo Ahora, ahora sí se mueve Mira el niño pollos Mira el niño pollitos ¡No! ¡Ah! ¡Mierda! ¡No! ¡Qué rencoroso! ¡No! No sé lo que ha activado, ¿eh? Ha activado algo por ahí ¡Oye! ¡Adiós, Arcano! A ver, vamos a intentar matar a Pichu ¡A Pichu arde! Espera, vas a arder tú al final ¡Ja, ja, 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 ja ¡Uf! A ver ¡He vuelto! ¡Hombre! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Ojo, Arcano! ¡He muerto! ¡He muerto, eh! ¡Oh! ¡Ahí me sirve! ¡Te hago el chapuzón! ¿Qué? ¡No te entra, no, Ángelo! ¡No, no hay manera! ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Qué cabrón! ¡Ángelo, ven, papasito! ¡No! Arcano, eso que acabas de hacer está muy feo, ¿eh? A ver, espérate un segundo, Arcano A ver, a ver Voy a bajar un segundito para acá ¡Ah! ¡Vale! La mina que alguien había puesto ahí No sé quién habrá sido La buena mina ¿Quién habrá sido? Toma, perro Que ha cogido las botas, tío Mira que cospice un poquito el cráneo Me cago en la cuna Ven, Arkano, ven Ven Ah, sí Qué mamón Botas que quieres Ay, el niño, botas ¡Ay! ¡Ay, Arkano! No me la esperaba esa Ha sido el karma Venganza, sí, sí Ha sido la venganza de Arkano ¡Hombre! Parece que Ángelo le está cargando ¡Ojo! Cuidado, Ángelo Que se nos une Ahora va a venir Ángelo a explicárnoslo ¿Y esto qué coño hace? No hace nada A ver, dispara ¡Ah! Entiendo, 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 entiendo Cuidado, chicos Qué fuñiga Entiendo muchas cosas ahora ¡Ojo, Arkano! Que ha pillado un escudo ¡Holó! No sé qué voy a poder hacer con esto Pero bueno Eso Vaya puta mierda Lo que entiendo ¿What? Hombre, hombre, hombre ¿Qué cojones? Oh, mierda Tenemos la bola de demolición esta Cuidado, ¿eh? ¿Pero por qué salió disparado? Pues por la bolita esa ¡Madre! ¿Cómo subimos? Buena pregunta Si tenemos el casco Nos podemos matar No, y con el peso Adiós Vale, ya sé lo que había que hacer Había que dejar la Hay que dejar la bola colgando ¡Taskera, Task! Yo no me puedo mover Es que lleva cuatro bolas, Héctor Mírale No me puedo mover No puedo hacer nada ¿Por qué llevas cuatro bolas? Buena pregunta A ver ¡Ah, mira! Ahora Así, 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 así ¿En serio? Anda ¡Oh! ¡Andate! ¡Andate, andate! No me rompa la pelota Me tienes que poner por this Todos los nombres de los mods Que activas Para que no me salte el mensaje De activarlos Al unirme Que eso me quita mucho tiempo Vale Lo haré Mira qué cabrones, ¿eh? Mira qué cabrones Por estar leyendo a Angelo Te los pasaré luego, Angelo Porque ahora tendría que ir a mirarlos Y todo eso Estos son unos cabrones No tienen piedad No sé si lo sabías ¡Hala! ¡Qué hostia! Me he pegado Por estar mirando para otro lado Que de verdad ¡Dios mío! ¡Uy! Ha sido Héctor, ¿eh? Ha sido Héctor el mamón ¡Oh! ¿Qué dices? Se cree que no me he dado cuenta Sí, sí, después ¿Pero te ha dejado entrar o no? Te has dejado recargada, ¿no? Yo, puto Vale, he visto que sí me lo has dejado recargada ¡Uy! Ha dejado recargada No Eso no me ha gustado ¡Dios! Estaba recargada ¡Joder! Ve, Pichu ¿Sí te ha dejado? Vale, pues ahora te invito, señor Sí, damos un segundito Suelta eso ¡Oh! Me he descalabrado, chaval ¡Qué Pichu! ¡Eh, eh, Pichu, eh! Sí Te tengo que leer un libro ¡No, no, 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 no! ¡Escúchame! ¡Dios de los Pichos! ¡Dios de los Pichos! ¡Dios de los Pichos! ¡Pichu! ¡Ahí! ¡Joder! A ver Fatal, ¿eh? ¡Árbitro! 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 ¿Eh? Pichu me ha sorprendido hoy muy fuerte, ¿sabes? Va pillándole el rollo Con la movida esta, ¿sabes? Ojo, cuidado, ¿eh? ¿Dónde estoy? Voy aquí ¡Uf! ¡Vaya, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Sí te he dado! ¡Te he atravesado la bala! ¡Qué mentira! ¡Pucha, pucha! ¡Quiero el fucking bar de eso! ¿Ha muerto el meme del bar? Ha muerto el meme del bar No sé qué le pasa a mi meme del bar A ver, el rasgano ¡Oh! ¡Andate, andate! No me rompa las pelotas, ¿eh? ¡Ojo! Mira, mira, mira Arcano Que he preparado esta ¡Oh, mamá! ¡Ostras, Arcano, eh! Esa sí que no me la esperaba Está pillado, pero bien, sí ¡No! ¡Mierda! ¿Qué esperaba? Estaba ahí a la espera, sí ¡El camper! ¡Oh! ¡Bicho! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, qué martillazo me ha dado! ¡Me ha sorprendido, Pichu! ¡Me ha sorprendido! ¡Cuidado, Pichu! ¡Cuidado que va con una pistola! ¡Pichu, Pichu agresivo! ¡Madre mía, qué martillazo me ha metido el Pichu, eh! ¡Quiero, quiero! Luego, luego, luego haré un... ¡Luego, Pichu! ¡Oh, Pichu! ¡Madre mía, Pichu! Luego haré un recorte de ese momento, eh ¡Le ha gustado! ¡Sí, sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Es que sabe dónde sale cada puta arma! ¡No! ¡Qué buena! ¡Madre mía, Pichu! ¡Cómo te has librado, Pichu! ¡Dos veces! ¡Ay, madre, Pichu! ¡Ay, madre, Pichu! ¡Espera! ¡Un momento, eh! ¡Qué guapasito! ¡Cojo un arma, Pichu! ¡Pillo un arma, Pichu! ¡Me sirve! ¡Piii! ¡Qué pedido usar de escudo! ¡Madre mía, qué martillazo me ha metido el Pichu antes! ¡Ale! ¡No! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, perro! ¡Ven, ven, ven! ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Joder! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Vosotros! ¡Ha venido Santa Claus! ¡Ha venido Santa Claus! ¡Adiós! ¡Dios mío! ¡Hala, mira el canón! ¡Qué buena! ¿Qué dices? ¿Eso no son plataformas? Había una pistolita de estas. ¿Pero eso no son plataformas? ¡Yo me he quedado solo! ¿Esto de aquí? ¿No son plataformas? ¿Qué va? ¡Ah, coño! Me estás intentando saltar ahí la plataforma. Me engañan un poco, la verdad. ¡Ah, qué, qué! Vamos. Me engañan un poquito. Trampas. Ya podrán ganarnos con trampas. ¡Ah, mierda! No me he dado cuenta que llevaba ese arma. Pilla eso, Pichu. ¡Uf! ¡Ojo! ¡Ojo, Pichu! ¡Uy! ¡Ay, madre, Pichu! Yo he visto como alguien se comía una granada. ¡Caca del bat! ¡A ver, Pichu, ven aquí! ¡Adiós! ¡Oh, Pichu! ¡Hostias! ¡Ojo, cuidado, eh! ¡Pin, pin, plin! ¡Toma, coge de esa flor! Sí, espera, espera, que la cojo ahora mismo. ¡Joder! ¡Ven aquí, Pichu! ¡La bonita flor, tío! ¡No! ¡Venga, venga, venga! ¡El karma! ¡Siempre funciona! ¿Qué hace esa flor? ¡Cogerla, coño! Te mato automáticamente. ¡Usa el lajo, eh! Sí, te mato. ¡Es muy bonita! ¡Amarilla y blanca! ¡Joder! Sí, sí, sí. ¡Ay, madre, Hernán! ¡Oh, tía! Estoy hundido, eh. ¡Madre! ¡Oh, no, hombre! ¡Ya lo quería probar! ¡Ándala, ve acá! ¡Qué suerte! ¡Ven, ven, Pichu! Luego nos dice a los demás, ¿eh? Luego nos dice a los demás, tío. ¡Andate, andate! ¡Andate, andate! ¡No me rompan las pelotas! ¡Hala! ¡Vale, Pichu! ¡Me ha dado la partida! Tengo una cosa para... ¡Oh! ¡No, mierda! No he calculado los saltos. ¡Otra he tenido! ¡Sí, el fucking amo, chaval! ¡Otraitor! ¡Uh, mamá! ¡Árbitro! ¡Árbitro! Verá, ahí es la patada que le va a meter el reclo. Ahora está... ¡Qué va! ¡Al 10, justo! ¡No es pa' tanto! ¡Uy, por una! ¡Ay, qué perro! No se ha ganado por una. ¡Hostia! ¡Venga, vamos a ver! A que nos humille Ángelo. Vamos a ser humillados, sí. Mira, Elvi. ¿A que Ángelo se pone un gorro normal? No me lo creo. ¡Eso digo yo! ¡Ojo, Ángelo! ¡Lo creería yo! ¡What's happened with you? ¡Estás enfermo! ¡Ojo! ¡Ojo la gorrita, eh! ¡Clipo, chicos! ¡Qué extraño! Primera vez en la vida que veo yo esto. Más que cuando se compró el juego. Es verdad, al principio. No hay nadie aquí arriba. ¡Vamos! ¡No! ¡Joder, reclut! ¡Mierda! ¡Reclut! ¡Ojo! Me tengo que ir. ¡Madre mía, chaval! ¡A ver, crimen, eh! ¡A ver! ¡Hombre, Ángelo! ¡No! ¡Qué perraco! ¡Me ha pillado! ¡Uy! ¡Corre, plato! ¡Por perra! ¡Qué cabrón! ¡Por perra y mala! ¡Sí, sí! ¡Uf! ¡Uf! ¡Adiós! Eso, no sé cómo he fallado tantos tiros seguidos. ¡Dios! O sea, estando a mi fin lado y he fallado todos los tiros seguidos. Es lamentable. ¡Tengo una escopetita que es muy bonita, Angeleto! Y él sabe hacer, chiquito. Y él sabe hacer, chiquito. Solita, en diagonal. ¡Sí! Te juega con ventaja con esa movida, ¿eh? ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡Oh! ¡Mua! ¡Ojo! ¡A ver, a ver! ¡Quién quiere probar un AK! ¡La tengo, la tengo en oferta. ¡No seré yo quien la pruebe! ¡Tengo el AK en oferta! ¡Dale, dale! ¡Date, guacho! ¡Ándate! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, baja! ¡Todos aquí, ahí, asados! ¡No! ¡Mierda! ¡Hector Wins! No le he visto que estaba ahí escondido. ¡A ti tampoco, tío! Pensé que estaba metido en toda la marabunda con nosotros. ¡Adiós! ¡Joder! ¡Fatal! ¡Déja, Arkano tranquilo, eh! ¡Uy, Arkano! Encima que te salvo la vida. ¡No tengas piedad, Arkano! ¡Concédeme tres deseos y te... Pues mi... ¡Tres! Mi primero es que me concedas diez. ¡Ay, qué perro! ¡Qué bien tirado ese diagonal! Ya ves. El niño diagonales, tío. El niño diagonales, tío. No sé si le puede llamar de otra manera. ¡Sí! ¡Uf! ¡No! ¡Fu, fu! ¡Madre mía! No sé qué hace. Arkano ha decidido hacerse un boom, caray. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mierda, Arkano! ¡Cómo te la has jugado! ¡Ay, madre, Arkano! ¡Ay, madre, Arkano! ¡Madre, chaval! Están mutuamente intercambiando a Amor. Sube por un arma mejor que esa mierda que... ¡Madre mía! ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡Tiraquito, eh! ¡Mierda, eh! ¡Ah! ¿Pero a quién le ha cambiado el mando, Arkano? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Vení, vení, bajá! ¡Vení! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Estoy esperándose, eh! Está ahí... Está violento, eh. ¡No! ¡Ja! ¡He ido con los tiros en diagonal! ¡Si le he arreado en el culo! ¡Es que no me jodas! ¡Que debería ir con los pros, Angelito! ¡Y dejarnos a nosotros en paz! ¡Uy, madre! ¡Uy! ¡Madre, madre! ¡Que lleva la espada de la muerte! ¡No, ya no! ¡La perdí, wey! ¡Hola! ¡Dame un pincho! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Un besito, Laura! ¡Se ha esperado, eh! A que tuviera su arma. Para que la pelea fuera justa. ¡Uf! ¡Mierda! Yo le he visto que la has atravesado, eh. Yo también. ¡Buah! ¡Oh, madre! Lo intento, pero no hay manera. Tirito en el culito. Sí. Pero bien dado. ¡Uy! ¡Hala, chaval! ¡Qué janteo! No estaba miando para la gorra. ¡Ahí me sirve! ¡Qué pedrada! ¡Qué pedrada! ¡Uy! ¡Hielo! ¡Te estás canteando ya, eh! ¡Ah, que había martillos ahí abajo! ¡Aparecen al rato! ¡Ay! ¡Ah, amigo! ¿Cómo? ¿Qué suena? Una mina, pero... ¡Ah! Ya pasa. ¡Ah, una mina que es un martillo que la estaba tocando! ¡Ah! Es como que la activaba. ¡Várgame, chaval! ¡Várgame, cielo, papá! ¡Oh, joder! ¡Adiós! ¡Ah, toma, por culo! ¡Flipa, Pedrito! ¡Ya ves! ¡Anda! ¡Super Mario antiguo, eh! ¿Dónde estoy, tío? ¡Si es que no sé! ¡Oh! ¡No sé dónde estoy! ¡Uf! ¡Ala, tira por ahí, Ángelo! ¡Me tienes contento! ¡Buah! ¡Fuera de aquí! ¡Vale! ¡Uf! ¡Oh! ¡Qué buena esa! ¡No iba al reclubo! ¡Ay! ¡Toma! ¡Qué buena! ¡Cómo se da de vuelta! ¡Buena, tío! ¡Calculadísimo! ¡Qué buena esa! ¡Esa sí que no me la esperaba, eh! ¡Mortadero y Filemón! ¡Mortadero y Filemón! ¡Madre, una! ¡Qué triste! ¡Tristísimo! ¡Qué triste! Bueno, me compadezco con Arcano. ¡Hostia! ¡Buah, el nivel es este! ¿Tampoco te dirás que yo me puedo...? ¡Oh! ¡Ting, ting, ting! ¡Ting, ting, ting, ting! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué asco de tío! ¡De verdad! ¡Ojalá te mate a alguien, o perro! ¡Pues mira, justo! ¿Para qué hablas? ¿Para qué hablas? Espérate. ¡Dame un segundito, chicos! Que me está llamando mi viejo y no sé pa' qué, la verdad. Aprovecha pa' matarle, chicos. ¡No, cabrones! ¡No, cabrones! ¡Morirle sufrimiento, vas a morir! A ver, ¿dónde está pa' silenciarme, coño, aquí? ¿Qué cojones? ¡Uy! ¿Qué cojones? ¡Uy! Estoy muertísimo. Como no vayas a matar a Reclú, esto nos acaba la vida. Tienes que te he echado una llave ahí. Ya, ya, ya. Sí, no. Y ya me ha echado. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Del amor hermoso! De la que te has librao. De la que te has librao, papacito. Bueno, ahora ya. Ahí está ahí. Hasta ahí ha llegado. ¡Vamos, angelito! Mejor que no tiene que salir. Cuidado, eh. No vengas, arcano. ¡Ay! ¡Que me ha matado, arcano! ¡Ay, que me ha matado! ¡Se ha matado, Paco! Matada a Reclú, chicos. Que no cuente punto. Que no le cuente punto. Que no le cuente punto. ¿Por qué Angelo está como si fuera... ...de otro planeta? Es de color rojo. ¿Por qué es de color rojo? Cambió la música. Ah, ostras. Es que yo no la tengo activada, la música. Ah, que puedes cambiar la música de la movida. ¿Qué? Qué bueno. Qué buen olor. ¿Qué es eso? Ahí va, ahí va. ¿Es lo que vas haciendo? ¿Haciendo cuaco o qué? Sí. Qué bueno. Ya ves. Super Mario, ¿sabes? Sí, sí. Super Mario versus... Yo soy Ryu Y el pluggy ese Es que eso es lo de Rick y Morty No sé qué hará eso, pero... ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Vale, ya me he encontrado A ver, lo primero es matar a Recklow A ver, espérate ¿Le matas tú o le mato yo? Dos por uno ¡Joder, chaval! Ángelo se acaba de marcar un dos por uno ¡Oh, mamá! A ver... Lo que no quiero es que gane es Recklow Espérate, cuidado, arca ¡No! ¡No! ¡Uf, puto! Y no sé qué le ha pasado a... No sé, a ver... No sé qué le ha pasado a... A Ángelo, la verdad Tendré que matar a Recklow Tendré que matar a Recklow Tendré que hablar en el ángelo Había caído justo en la mina Y estaba al lado de la mina Uy, que me mata Casi muero, ¿eh? De terribles sufrimientos Ven aquí, perro ¡Ay, qué perro arcano! Eh, me ha enamorado, ¿eh? Me ha dado carita así, muy suave Muy suave y muy sutil ¡Sí, sí, sí! Me da con amor ¡Madre! ¡Ah, que era un arma de... Sí, sí, por eso me tiraba solo Yo esto ya la tengo controlada Esto sí que no me la esperaba yo, ¿eh? Después de tantos años de sufrir Espérate Bueno, Ángelo Ahora lo que quieras Ángelo ¿Qué le ha pasado, Ángelo? ¿Se ha suicidado? Pues que ha dejado una mina Mi cuerpo cae encima de la mina No la ha visto seguramente Y la ha pisado Ha tenido... Ha usado mi cuerpo de cobertura ¿Mola? ¿Bomba? ¿Mola? ¿Bomba te caiga? ¿Cómo? Ah, mala bomba te caiga Es una maldición de... Mola, digo yo Madre mía Qué bien saber leer yo, ¿eh? A ver, voy a matar a Recklow Lo primero Vale, ya está Recklow muertísimo Ven, ven Venite, guacho Venite Toma Y la próxima vez Me disparas Ven, ven, ven Ven, Arcano, ven Tengo una cosita para ti, Arcano Ven, Arcano, ven No te hagas derrogar ¿Tengo que subir yo? No me hagas subir, ¿eh? Ahí, Arcano, quieto No sé por qué tiras los ojitos, Arcano Estoy, estoy, señores Perdonen ustedes Nada, no te preocupes No te hemos matado ni una sola vez No, ¿qué va? ¿Qué va? Oh, qué malo soy Me cago en la cona Qué malo soy Ni una sola vez Te hemos matado No Y yo me lo creo, ¿sabes? Nada, nada Confío en vuestra bondad Una sola vez Te hemos matado Confía, confía La madre que lo parió Siempre me hace lo mismo Es que, es que, a ver Ola, chaval ¡Wiii! Qué puntería, chaval Puntería acá Me cago en todo lo que te menea Me cago en todo lo que te menea Madre Oh Qué buena Tiene que empezar a jugar con el stick otra vez ¿Con la cruceta? ¿O estás con la cruceta? Yo no sé ni con lo que estoy, Reiki Así como te lo digo Bueno, a ver quién salta Toma por culo Escalabrao, arcano Hombre ¡Hop! ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Uf, uf! ¡Uf! ¡Oh! Alguien ha muerto ahí ¡Angelito! ¡Angelito! ¿A dónde te me parió, chaval? ¡Ay, pero qué cabrón! ¡Qué mamón! No se puede ni tocar música a gusto, eh ¡Mata a Héctor, por Dios! Vaya, ya no lo matéis Toma, perros Ya no lo matéis ¡Qué mala leche, tío! ¡Ojo! Que viene ¡No! ¡Ojo! ¡No! ¡Qué tío! Más mierda Tiene lo del automático ¡Oh, qué perraco, tío! ¡Qué bien tirada la piña, tío! Sí A ver ¡Oh! Me sirve Se lo sabe, se lo sabe No, no, no Este no Te prometo que no Cabrón ¡Qué cabrón el tito Dante! ¡Ojo! A ver Angelito A ver ¡Oh, mamá! ¡Ahí! Hasta ahí A ver, Arcano ¡Uy! Casi me da ¡Madre! ¡Uy! ¡Asqueado me tiene, dice! ¡Asqueado me tiene! ¿Por qué eso no le das? El caso es quejarse Mira ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Qué buena! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué polla! Un poquito No sabía que era tan potente La verdad ¡Ay! ¡Qué bruto, chaval! ¿Cómo se ponían la espalda Las cosas? Eh... Para abajo, ¿no? Creo que era ¡Ah! ¡Me quemo ¡Me abrazo, cabrones! ¡Muere conmigo! ¡Muere! ¡Muere! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Muere, perraco! ¡Cómo ha venido por mí, eh! ¡Mierda seca! ¡Coño! Esta etiqueta ya con los tiros diagonales Ni la hostia en vinagre ¡Adiós! ¡Puntito! ¡Muere, perro! ¡Qué cabrón! ¿Cuántas veces me habéis matado? 200, ¿no? Por lo menos No se sabe Sí, yo creo que sí Como mínimo, 200 Como mínimo Madre mía, Dante ¡Joder! Angelito Dante digo angelito Dante también Porque me ha escrito aquí En el chat Y madre mía Dislike, ¿no? Sube el pan Dislike te ha escrito Más o menos Me ha llamado mierdas ¿Por qué? Yo qué sé Joder Y al chaval Es así Es así Dante es así Pedrito guapo Te quiere Gracias por estar ahí, Pedro A ver Game a ti Ni flu ni fla Pues ni flu ni fla Pero se le daba bien La otra vez que jugamos con él La otra vez que jugamos No se le daba mal Lo pasa Pedro es que no es muy amante De nada que no sea Fall Guys La verdad Es que Pedro es amante de Fall Guys Only amante Fall Guys Me cago en la leche Te he matado con la nerf Pues te prometo Que no me he dado ni cuenta Me has empujado Vamos Pedro está triste Estaba al límite Pedro está triste Hola Pollo, pollo Puto ángelo, tío Tiene una puntería brutal Joder Pedro, te quiero, guapo A ver ¿Y aquí qué coño tengo que hacer? ¡Hostia! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós! ¡Ay, no, bro! No ha colado No ha colado A ver ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡No! ¡Oh, mierda! ¡Madre mía! ¡Pero qué cojones! Oye, había una espada roja Sí Bueno Mira ¡Válgame Dios! ¡Válgame Dios! Pero... Es imposible Eso digo yo ¿Cómo sobrevives a eso? 100% imposible Real No Fate Venga ya, hombre Venga ya, hombre Ahí me sirve Vaya tela, chaval Ahí me sirve también Me parió, chaval ¡Angelito! ¡Me tiene cabreadito! A ver ¿Y aquí qué hago? A ver Contadme Matar o morir Una de dos ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ay, de verdad! ¿El Counter Strike o es mi imaginación? Pues puede ser Yo es que al Counter no... No No he jugado ¡Oh, mierda! ¡Moder perro que me tienes hasta los huevisivos! Mira, y Angelo ya se mata solo Sí, sí Bueno, por lo menos Angelo me ha dedicado una victoria, ¿sabes? ¡Oh, que me pongo nervosio! ¡Uy, la madre que me parió! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Ahí! ¡Angelito! ¡Me sirve! ¡Torsito! Tengo que ir primero por Reclu, tío No me puedo centrar en Arcado Que me entretengo ¡No te la crees, dice! ¡Oh! ¡Uno que sabe! ¡Oh, oh, oh! ¡Me quieren escalabretear! ¡Buah! Han salido las almas y no me doy ni cuenta ¡Perros! ¡Otra vez el nivel este! Otra vez la mierda esta Ahí estoy ¡Oh! ¡No! La próxima lo vuelves Me ha estado esperando ahí ¡Toma, toma! ¡Toma, perro! ¿Qué viene? ¡A ver, a ver! ¡Toma el karma! ¡Toma el karma! ¡Ella mierda, escopeta! He hecho un disparo y ya se ha grabado la función O para perderlos ¡Eso lo digo yo! ¡Tos amigos dijeron! Lo iba a decir yo, eh No volvimos a hablarnos Esto es el juego para perder amistades, sí ¡Cabrones! ¡A ver qué mierda es esta! ¡No! ¡No, hombre, no! ¡Oh, tío! ¡Toma! ¡Hala! ¡Eso también ha sido el karmazo! ¡Un tuito aparcano! ¡Joder, men! ¡No veo nada! ¡No! ¡Madre! ¡Mira aquellos dos! ¡Mira aquellos dos! Tienen la fiesta Yo encantadísimo Estamos jugando con juegos artificiales No habéis querido venir ¡Oh! No lo hemos perdido, sí ¿Qué ha sido eso? ¿La granada celestial? Pero eso ¿A dónde ha disparado eso? Hace como una cruz A los lados Sí A ver, Ártano, ven Ven un segundo A ver, Ángelo Yo tengo que contar una cosa ¡Ay! ¡Me sirve! ¡Ya estaba bien! ¡Se la ha esquivado! ¡Oh! ¡He soltado la mía y he cogido la tuya! ¡No! ¡El carmita! ¡Adiós! ¡Joder! ¡Madre mía! Tremendo locuroncio ¡Puto Ángelo, eh! ¡Casi te trinco, eh! Casi me escalabra, sí Va a mardar, eh ¿No sale ningún arma? Ah, vale, me sirve No, es que no me veía Yo no me veo ahora Ese ha sido mi problema Que no era capaz de salir ¿Dónde estoy? ¡No me veo! ¡Está ahí dentro! ¡Está ahí dentro! ¡Lánzale una bomba! Ah, qué cabrón Sí que puede salir ¿Cómo ha salido? Me he hecho el muerto Y he logrado salir Ah, perro ¡Venga aquí, venga, angelito! ¡Venga aquí, angelito! ¡Vení, vení, baja! ¡No me huyas! ¡No me huyas! ¡Uf! Ah, le ha rozado las patitas, eh Sí Pues tiene pinta, eh ¿El qué? Solo sale una, yo creo, ¿no? Ah, y aquí no puedo clavarla Sí, sí No puedo clavarla, dime No puedo clavar la espadita, ¿no? La espadita ¡Otra vez me he quedado atascado! ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? ¿Dónde está a mí? ¡Está a ti quieto ya! ¡Homprey! Me salió justo en la espada, eh Eh, ¿hola? ¡Arca! ¡Arcano! Ah, cepillé ¡Qué puto! ¡Cepillé! ¡Chaval, eh! No habéis salido la espada, tío ¡Oh, angelito! ¿Qué ha pasado? Bueno ¡Hostias! ¡Trash! Tiro y tiro ¡Te quiero, guapo! A ver ¿Qué es esto, tío? ¡Uh! ¡No, no! ¿Dónde está el destino? ¡Ay! ¡Tarde! Tenías una agüita ahí abajo ¡Oh! ¿Tenía agüita? Sí, mira aquí Bueno, en el tejado Estaba la agüita En el tejado Pero al tejado no llego yo ni de, vamos Ni de Blastoises Aquí se atraviesa todo Todo Es un railgun ¡Ay, qué poco bota la granada celestial, tío! ¡Bum! ¡Hola, el agua! ¡Cómo mola! ¿Cuando ha caído? Ha caído, sí ¡Angelito! ¡Si vení, vení, bajá! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Está aquí quieto, hombre! ¡Ah! ¡Poder! Virgen de la Macarena ¡Qué locurón, tío! ¡Ahí la llevas! ¡Lo puto creo! ¡Es que no me lo puto creo, tío! ¡Qué precisión, tío! ¡A ver, Angelo! ¿Qué hay por ahí? La muerte ¡Ah! La muerte Ha ido a la muerte, sí ¿Dónde está la muerte? Aquí, Popoy Ahí, Popoy Me he matado yo también Hemos muerto todos, chaval Angelito ha venido a por mí Y yo a por él ¡Muere mierda! ¡Muere mierda! ¡Arbitro! 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 ¡Cansado estoy, dice! ¡Joder! ¡Po menos más! Venga, vamos, vamos, vamos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aaah! ¡Uh! ¡Oh! Espérate, espérate Que aquí hay una pistolita ¡No! ¡Deja la pistolita, hombre! ¡Me metí un fuego! ¡Aaah! ¡Sí! Sí Y nosotros dos también El uno al otro ¡Dios mío, chaval! ¡Mírale, mírale! Pero, ¿por qué se odio hacia mi persona? Es que no lo entiendo ¡Cuidado! Bueno, 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 bueno Se pone violentísimo ¡Arcano, reviéntalo! ¡Úntale! ¡Mírale! No, no, no ¡Qué rica está la pared! ¡Estaba limón! ¡Ah! Los tiros en diagonales, chaval En diagonal son los de este hombre Es que no veas ¡No! Ven aquí, Rey Clubén ¡No! ¡No hagas esas cosas! ¡Arcano te ha salvado la vida, eh! Está perdonado, sí ¡Perdóname la vida! ¡Te concederé tres deseos! ¡No! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Joder, chaval! ¡Qué cazadiña! ¡Pero qué cojones! Porque me aguanto a lanzar ahí en diagonal ¡Joder, chaval! ¿En serio? Me ha enganchado La han enganchado bien enganchado ¡Oh, qué perro! No me lo creo, he muerto haciendo gilipollas ¡Madre mía! ¿De qué te ríes? ¡De ti, que eres gilipollas! ¡Ahí me sirve! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Buah! ¡No, qué cabrón! Vamos a por el arcano ¡Joder! Camper arcano ¡Ven aquí, camper! Reclu, vas pisando huevos intentando los tiritos ¡Pues qué quieres, cabrón! Si a mí es que eso no se me da bien Si lo sabéis... Ahí está, arcano ¡A ver! Con los ojitos Que tú le has dedicado, Angelo, 200 horas A los tiros diagonales ¡Aaah! ¡Adiós, Héctor! ¡Oh, lingua! Por lo menos, por lo menos ¡Uy, Héctor! ¡Oh, chaval! ¡Adiós! Vienes a buscar piñas ahí al bosque ¡Has tirado un arma a Nucelar! ¡Oh! La palabra es... No, tampoco, ¿eh? ¡No! ¡Tío! ¡Adiós! Y Ricardo Milo se ha ido de fondo ¡Moder of God! ¡Uy! ¡No! ¡Me he tirado con la piña! ¡Oh! No sé ni cómo coño he ganado ¡Ah! ¡Terra! Ha sido cruce de piñas ¡Uy, eso no explotará! ¡Ojo! ¡Murdo! ¡Murdo! ¡Papacito! ¡Muchísimas gracias por el Prime! ¡Hostia! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué pasa, Murdo? ¡Admitro! ¡Enhorabuena y eso, papacito! ¡Papacito! ¡Joder! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! Creo que Murdox se acaba de enterar de que voy a ser papacito ¡Ah! ¡Puede ser! Real life, ¿eh? Por eso lo de enhorabuena ¡Coni, coni! ¡Qué cojones! ¡Oh! No sabía que eso rebotaba, la verdad ¡Joder! Así no se puede salir ya ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias, papacito! Dice, hace unas semanas me enteré Me enteré Me enteré ¡Le lía! Te he perdonado la vida, Arcano Sí, ya, ya me ha matado a mí Puto perro ¡Hala! Se llama Karma ¡Ángelo! ¡Angelito! Voy a ser, voy a ser papacito De una, de una niña ¡Oh, oh! Ya, ya tenemos que quedar un día, ¿no? ¡No! Así quedamos un día, papacito Que tengo ganas de verte, señor Aunque ahora, ahora igual a nosotros también nos mueven de taller ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Oh, oh! ¡Me quemo, un abrazo, cabrones! ¡A tomar por culo! ¿Por qué me...? He dicho, uy, una víctima, voy a ir ¿Por qué no? Mírale ¿Pero por qué no te quemas ahí en tu soledad? Porque, coño, no quería morir solo Toma, bémete esto, esto Una polla, a beber Espera, espera, espera ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ha salido un arma ahí a desaparecido A ver, deja de... Deja de tocarme la moral ¿Y este por qué se teletransporta en el tiempo? ¡Ay! ¡Toma! Escucha, escucha Te vas teletransportando ¿Quién, yo? ¿Qué ha pasado? Sí, 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 sí ¿Ah, sí? No sé Súper, súper lagueado Venga ya, chaval Venga ya, venga ya El puto ángel ¡Ah! La máquina Madre mía, el arcano, ¿eh? ¡Moder! El arcano Terrible Terrible Papasitos ¡No, tío! ¡Me cago! ¿También hay? Sí, sí Espera, espera Que voy, angelito Pero hoy no ¡Mañana! ¡Mañana voy! ¡Cuánto amor! Me ha colado Joder Voy al nivel este ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Qué hay que hacer aquí? ¡No! ¡Cabrón! ¡Qué perro! ¡Qué perraco! Ahora se lo voy a poner yo A ver, lo que me puso una vez Mira Toma ¡Oh! ¿Qué cojones? A ver ¡Oye, oye! No sé dónde estáis aquí ¡No, no, no! ¡No me mates! ¡Adiós! ¡No, inocente! ¡Tomen! ¡Tomen meteoros, cabrones! ¡Qué ropa mierda! ¡Me ha matado! ¡Joder! Justo cuando me iba a dar el puto ¡Ja, ja, ja! ¡Los meteoros de Yaglut! Sí, sí No hay que ir a entrar ahí Yo me vengo aquí con estos ¡Uf! ¡Toma! ¡La escalabradiña! ¡Hala, hala, chaval! ¡Qué cojones, me! ¡Hostia, chaval! ¡Hala, hala, hala! ¡Qué suerte! He puntuado ¡Oh! ¡Ven, ven! ¡Sube, sube! ¡Angelito, ven! ¡Vení, vení, bajá! A ver... Voy a mudar de lado Aquí me aburro ¡No, tío! ¿De lado? ¡Qué perraco! ¿Qué cojones? ¡Hace magia con el martillo! ¡Mírale, mírale! ¡Un lor! Él pulsa muchas veces disparar y salto y mira las que lía ¡Válgame, Dios! ¡Surprise! ¡Surprise, motherfuckers! ¡Uy, madre mía! ¡Te barrió! ¡Sí! ¡Y barrió, y barrió! ¡Un repasito bueno! ¡Madre mía! ¡No llego ni a la meta, tío! ¡Lamentable espectáculo lo mío! ¡You win, Angelito! ¡Ah! ¡Como Reclú, eh! ¡Pues sí! ¡Vamos! ¡Empateo! ¡Ya no me conformo ni con ganar, ¿sabes? Ya con cada segundo ¡Rejardeando, Reclú! ¡Reclú! ¡Sí, sí! ¡Yo, sobre todo! ¡Ah! ¡Llegará por la montaña, Juan! ¿Qué pasa con eso? ¿Eso no vale para nada o qué? ¿Qué ha pasado? ¡Sí, sí, sí! ¡Espera, espera, espera! Que te tengo que enseñar una movida ¡Uf! ¡Oye, oye, oye! ¡Muere, perro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Adiós, chaval! ¿Qué pasa, Alejandro? Bienvenido, papacito ¡Ay, Dios mío! Un poquito de Duke Game Un jueguecito que me llena el corazón de alegría Con el que no pierdes amigos ni nada, ¿eh? ¡No, no, no! ¡No será necesario, hombre! ¡Subite! ¡No hace falta! ¡Te invito a que bajes! ¡Te invito! ¡Te invito a que subas! ¡No! ¡Te invito, te invito! ¡No será necesario, hombre! ¡Te invito, te invito a que subas! ¡Pero qué tío! ¡No, mierda! ¿Qué es lo que te digo o qué? ¡Uh! ¡Uy! Podrías haber quemado un poquito Ya, me podía, pero Espérate, que me tengo que ir Que vienen a buscarme el coco ¡Adiós! A ver, a ver ¿Quién ganará? ¿Quién se hará con la victoria? ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! No, no tiene gasolina No tiene ¡Uh! ¡Para abajo! ¡No tiene gasofa! ¡Ena arcano! ¡Oh! ¡Uf! ¡Uh! ¡Adiós, chaval! ¡Amo! No sé aún que me he atascado ahí He jugado hasta con el joystick, ¿sabes? ¡Oh! ¡No! Salta, 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 salta Salta ¡Ojalá! No me lo creo Muchas gracias No lo creo O sea, lamentable Todo bien Ojo, pero al final Perdí la liga por un... ¡No! ¡Qué desgraciado! ¿A qué le dices? ¡Al puñetero Ángelo! ¿Al liga o a...? ¡No! ¡Al puñetero Ángelo! ¡Angelo, papasito! Me tiene hasta los huevos Luego me dice él a mí, ¿sabes? Dale, papasito No sé cómo ha muerto ¡Toma! ¡Toma, perro! ¡Come! ¡No! ¡Mierda! ¿Cómo estabas intentando...? ¿Qué va, yo? ¡No, hombre! ¡Tirito, tirito! No estaba haciendo nada, joder ¡Oh, mamá! ¡Dame cositas, reclub! ¡No, muchas gracias! ¡Baja tú! Espera, espera Que ya subo ¿Qué es eso? El arma macheta del juego ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un puño le das Y atraviesa toda la pantalla Pero lamentable espectáculo, ¿no? Eso está chetao, ¿no? Lo siguiente ¡No, perro! ¡Muere conmigo! ¡Hostia, chaval! Casi muero antes de conseguir el punto Es el one punch de Saitama ¡Ojo! ¡No, perraco! Que no, dice Tú ven aquí ¡Date, date! ¡No me rompa las pelotas! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oh, me lo comí, chaval! He ido y abrazado el cohete Me apetecía abrazarlo ¡Joder! Fatal No bullets ¡No! ¡Oh, oh! ¡Hala! Doble tiro encima ¡Joder! Me he puesto nervioso, ¿eh? Sí, un poquito Se ha notado, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué cojones? ¿Le ha atravesado la caja? ¡Ay, me mato yo solo! ¡Un chegueto! ¡El culete! ¡Si te he lanzado una fucking caja! ¡Qué culete ni qué culete! ¡Oh! ¡Arcano! ¡Arcano! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Cuidado, eh! Flipa, Pedrito La gente que bien juega A ver ¡Madre! ¿Qué es esto, chaval? Hay que hacer elegir Hombre, hombre, hombre ¡Aaah! ¡Que me quemo, cabrones! ¡Morid conmigo! ¡Uy, chaval! ¡Ay, puto amo! ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Aaah! ¡No muero! ¡Oh! ¡No, mierda, tío! ¡Tú, qué gilipollas! ¡Rum! 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 ¡Adiós! ¡Hostia, chaval! ¡Chaval! ¡Ya ves! ¡Han cajao ahí! ¡Ay, Angelito! ¡Agería! ¡Angelo! ¡Mancho! ¡Madre mía! ¡Buen, buen GG, eh! ¡Sí! ¡No voy a ir igual! ¡Ah, pues no! ¡Joder! ¡Pues menos mal! ¡No! ¡Estoy lamentable espectáculo! ¡Hoy estás distraído, Reglo! ¡Un poco, sí! ¿Qué hay que hacer aquí, a ver? ¡Qué hijo de...! ¡Hombre! ¡Menos mal! ¡What! ¿Qué es esto? Espérate, ¿y aquí cómo te mueves? ¿Qué cojo de eso? Ah, por la imaginación, porque vamos con otra cosa. Pues sí, yo creo que sí. Adiós. ¡Perro! El que esté abajo tiene las de ganar. ¡Pin, pin, plin! ¡No! ¡Ahí, no tengo prisa! ¡Ardez, ardez! No me he enterado de la puerta, tío. Estaba pendiente de que no me caíse en cosas de arriba. Yo tampoco tengo prisa, ¿eh? Tú, tranquilo, que yo prisa no tengo. Espérate, vamos a buscar una llave. No hay llave. Ah, sí, vuelven a aparecer. Te quiero, calvo, dice. Ven aquí, ven. Toma. ¡Uy, qué perro! ¡Y yo a ti, angelito! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, oh! Luego... ¡Uy, vos qué potra ha tenido esto! ¡Ahí va! ¡Me creía que se había matado! ¡No, tío! ¡Come piña! ¡Toma piña! ¡Toma piña! ¡Toma piña! ¡Joder! ¡Qué fatal, eh! A ver, a ver. A ver qué dos, a ver. ¡Ay, Dios mío! ¡Hostia! ¡Tiraquito, eh! ¿Cómo? Sí, sí. Está enfadado. ¡Cómo! Sí, los cojones 33. ¡Venga, dale esto! ¡Sí, sí! ¡Oh! ¡Toma! Un regalo. Con la cabeza. Le he dado, pero con la cabeza. Ahí. ¡Madre! ¡Qué locura, men! ¡Qué locura, men! Me ha dado igual. ¡Oh, mamá! Se acabó. ¡Uf! ¿Qué me ha puesto? ¡Pedro! ¡Pedro, tatiste! ¡Pedro, tatiste! ¡No, mierda! ¡Mierda! ¡Muere, perro! ¡Acano, espaditas de la muerte! Bueno, ya no. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. ¡Penal! ¡Oh, no! El nivel rayante. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que hay que hacer aquí? Es un nivel que raya mucho la vida. ¿Qué es esto, tío? ¿Pero cómo? ¿Pero dónde? Porque va ocultando las plataformas. ¿Qué? 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 ¡Pero por la... ¡Oh, eh! ¡Pero por! ¡Dios! ¡Madre que me parió! ¡Ojo, Pedro, eh! ¡Ay, el nivel paranoia! ¡Nivel de pulgis! ¡Oh, Dios! ¡Toma! ¡Madre que me parió! Entre la espada y el misil, ¿eh? ¡Ahí en medio de la quema, sí! ¡Casi me lo zampo, eh! ¡No, tío! ¡Qué buena! ¡Fatal! ¡Fatalísimo, diría yo! ¡Adiós! ¡Oh, se ha matado el sol! ¡Sí! ¿Y eso qué ha hecho? Ha tirado la escopeta al muelle y la ha disparado. ¡Vale! ¡Pollo, pollo! ¡Polla! Yo creo que dice pollo. ¡Polloa! ¡Dice polloa! ¡Uh, mamá! ¡A tomar por culo me fui! ¡A la verga Lupe! ¡No! ¡Oh! ¡Qué! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué puntería tiene el puto año! ¡Flipas, Pedrito! ¡Flipas, Pedrito! ¿Qué coño? ¿Qué cojones? Pues no lo sé lo que ha pasado ahí. ¿XD? ¡XD! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Ruebo, chico! ¡Me voy! ¡De la vida! ¡Ahí! ¡Me sirve! ¡Raco! ¡Toma, toma! ¡No, no, no! ¡Qué puntería tiene mucha puta mierda de arma, eh! ¡Oh! ¡Qué perracos! ¡Oh! ¡No! ¡Me arde en el infierno, perro! ¡Pero, ¿verdad es? ¡Tú también, Angelo! ¡Oh, Dios mío! ¡Arcano, te dejo huir! ¡Te dejo huir, Arcano! ¡Ah, vale! ¡Bueno! ¡Pues ahora ya no tiene sentido que te deje huir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le dale, dice! ¡Ay! ¡Toma, Héctor! Sí, sí, espera que la... ¡Úsala, hombre! Sí, sí, sí. Sí, sí sé quién dices. ¡Usa la flor de mi jardín! ¡Adiós! ¿De dónde habéis sacado eso? ¡No lo sé! ¡Magia! ¡Magic! ¡La mano de Midas! ¡Pues toma, Midas! ¡Pues toma! ¡Un patito de oro! ¡Te conviertes en oro! ¡Un patito de oro! ¡Un patito de oro! ¡El patito de orreto! ¡Oh, tío! ¡Me cago en...! ¡Hostia, chaval! ¿Pero qué es que ustedes explotan teledirigidas? Eso digo yo. Yo creo que tiene un botón, ¿eh? Las pulsa y explotan. Sí, sí, ¿eh? Trampas. Este angelito, tío. ¡Arde, perro! ¡Ah! ¡No! ¡Adiós! ¡No! ¡Oh, qué caliente está la perlilla! ¡Calientito! ¡Buenas, Edu! ¿Qué tal? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y tal y tal! ¿Qué cojones? ¿Tiene unas zapatillas que hace que se quemen todo? Sí. ¿No se quema? Él no se quema. ¡No! ¡Pero me caigo! ¡Me sirve! ¡Qué guilipollas! ¡Papapapapá! ¡Arcanito! Tenía el arma definitiva y la he desperdiciado. ¡Qué puto! ¡Buah, tío! ¡Qué velochita, eh! Cuando sale del baño lo que él siente es felicidad. ¡Oh, mamá! ¡Joder! ¿Cómo pilló cacho con esto? ¡Vosotros wins! ¡Oh, mamá! ¡Qué pedrada! ¡Le ha metido el reclux! ¡No, no! ¡Nosotros no! ¡Angelo! ¡Angelo! ¡Ah, lo tiraron! ¡Angelito! ¡Ganaísimo! ¡Mira, mira! ¡Esta vez ni empate siquiera, eh! ¡Lamentable! ¡Joder! ¡A ver! Y a Arcan no le pesaba la piedra. Era una piedra muy, muy pesada. A ver. Ah, vale. Así también funciona. ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Ja, ja, ja, ja! Venga, chicos, el que gane esta gana todas. Venga, va, la ulti. Sí, que además yo me tengo que pirar. ¿Abrí? ¡Ah! ¡No! ¡Oh, hop! ¡Joder! ¡Adiós! ¡Guangelito! ¡Adiós, adiós! ¿Habéis ido juntitos los dos? Y el Garmita ha sido. ¡Oh! ¡Uf! ¡Ahí está! El que gane esta gana todas. Es el ganador de hoy. A ver quién es. Yo hoy no. Estoy torpe, debo decir. ¡Joder, chaval! ¡Oh! ¡Qué perraco! Me la ha puesto en los pies. Me la ha lanzado así, justo para que la pise. Buah, el nivel este asqueroso. ¿Esto qué coño es? Eso. Este lo debería esquipear mejor, ¿eh? Yo creo que debería esquipearlo. Este nivel es una mierda. Es una puta mierda. La toma por culo. El pueblo lavanda siempre mola más. ¡Venga ya! ¡No, no! ¡Venga ya! Espérate, que tengo que pillar una movida. ¡Adiós! ¡Joder! ¡Hala! ¡Qué nivel más grande, ¿no? La Virgen Santísima. ¿Vos de la pirámide antes? ¡Sí! Este por lo menos se ve. ¡Hector! ¡Andate! ¡Déjame en paz! ¡No quiero! Estaba cerca. ¡Ya! He aprovechado. Joder, ¿cómo me la ha clavado el ángelo? ¡Madre mía! Ya que el ángelo... No es como la clava. No, tío. Es que si hace eso... Tengo las de perder siempre. Es como la clava el ángelo. Es un profesional. ¡Ah! ¡Yelito! ¡Venga! Me está tocando el pito, ¿eh? ¿Cómo? Es arcano... Un milímetro de mi cara y no le mato. Un lamentable espectáculo. O sea, me mato y... Un lamentable espectáculo, te lo digo. Señoras, señores. Con todos ustedes, el juego para perder amigos. En los mejores cines. Marcano, madre mía. Como te lo has jugado. A ver, a ver. ¡Oh! ¡Ay, madre! La resbaladinha. Ya ves. ¡Ay, madre! ¡Uf! ¡Oh! ¡Qué gilipollas! ¡Uy! Madre mía. Ahí viene. Ahí viene. ¡Explota! 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 ¡Que explota! ¡Boom! ¡Explota! ¡Explota mi corazón! Yo creo que nunca había llegado a durar tanto en esta partida. Yo creo que no. No había visto salir ni las pistolas esas de Cajelar. ¡Oh! Ahí está. ¿Que ha explotado? Porque ya ha tocado la mina al puntito. Si toca las minitas, cata pum pum. F que te crío. ¡Chau! ¡Adiós! Luego me he ido a la verga. ¡Adiós! ¡Ole! ¡Mira cómo vuelo! ¡Mira cómo vuelo! La chaval, cómo mola eso, ¿no? Sí. Las alitas. ¡Adiós! No tengo piedad. Estoy enfadadísimo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Oh! ¡A atraviesa el fueguito! ¡A atraviesa el fueguito! ¡Noooo! ¡Me cago en...! Es como el pollo asado en Mercadona pre-cocinado. ¿No dijo? Envasado. Porque he muerto. ¡Ojo! ¡El fantasma de un patito! Sí. ¡Me ha matado el fantasma! ¡Uuuh! ¡Que viene! ¡Ay! ¡Que viene por mí! ¡No! ¡Suelta eso! ¡Hats! ¡Hats! ¡Haduken! ¡Haduken! ¡Soryuken! ¡Uuuh! ¡Que no me veo! ¡Uh! ¡Que viene! ¡Pude! Esto no te puedes mover con ello, tío. Es pesado, sí. ¡Aaah! ¡Pum! ¡Ahí va! ¡Esa explota! Si disparas mucho, explota. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡No! ¡Coño! ¡Eh! ¡El bar! ¡Te has quemado! ¿Yo? ¿A qué va? ¿Y tú? ¡No, no, no! ¡A pisar en el charco de...! ¡Nadie lo ha visto eso! ¡No! ¡No, mira para eso! ¡Quiero el bar de esa mierda! ¿Sabes? ¡Míralo a ver! ¡Qué del sol! ¿Qué ha sido eso? ¡No, no, no! ¡Hacer un cliz! ¡Ja, ja, ja! ¡Hacer un cliz! ¡Hacer un cliz de eso! ¡A la orca! ¡Dice el otro! ¡Es pisar el Fallet! ¡No! ¡Recruzco! ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Ojo! ¡Matar a ese! ¡Matar a ese pato! ¡Ahí, muy bien! ¡El karma! ¡Qué cabrón! ¡El buen karmita! ¡Mira el puto angelito, eh! ¡Cuál angelito! ¡Mírale, mírale! ¡Madre, madre, madre! ¿Pero qué es esto? ¡Está enfadadísimo! ¡Ya le veo ya! ¿Y eso que es un martillo infinito? ¿Qué es lo que...? ¿Pero en qué sentido tiene? Eso digo yo. Ningún sentido. Cero sentido de la vida, eh. ¡Mira el Kano, tirándole granada desde lo lejos! ¡No! ¡Pero ahí como que me voy a acercar yo! Y si puede ser de cosas que disparen más lejos todavía, pues mejor. ¡Oh! ¡Al Kano, madre mía! ¡La pisaste, wey! ¡La pisadiña! ¡La pisadiña, sí! ¡A tomar por culo! ¡No, tío! ¡Me cago en... ¡Oh! ¡Oh, mamá! Pensé que a uno... Pensé que a tocaba recargar, ya. ¡Nerf! ¡Venga, va! ¡Partido de nerf! ¿Quién da más? ¡Señoras, señores! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, bueno, bueno. Están enfadados, eh. ¡Qué peligro! ¡Me quemó un abrazo! ¡Oh, no, no! ¡Arde conmigo! Bueno, esto. Adiós. Mickey Mouse. ¡Joder! ¡Pin, pin, pin! ¿Qué es eso? ¡Joder! Parecía... Parecía que iba a ser más alto. Ya, eso me parecía a mí. Digo yo, ¿qué cojones de mapas este? Cuidado. ¡Casi le trinco! ¡Casi, casi! ¡Casi, casi! ¡Casi le trinco! ¡Ojo! ¿Qué ha sido eso? ¡Oh, oh! ¿Lo han lleno? ¿Ha lanzado la espada? Contra sí mismo. ¡Creo que sí! ¡Oh! ¡Mama! ¡Oh! ¡Rebota la armadura de Reiklut! ¿Cómo que rebota mi armadura? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¡Hostia! ¿Y cómo subo yo ahí? ¡Sí, Dios! Pues no sé. Hemos aparecido aquí arriba ya directamente. ¿No? ¿Habrá algún portal o algo? A ver, ven aquí. A ver. Arriba hay una flecha que me indica hacia abajo. Igual. Ah, pues puede ser. ¡No! ¡Mierda! Ya no me da tiempo. A lo mejor puedes bajar, pero no subir. Ah, puede ser. Yo creo que es que lo atravesaba, ¿eh? La tele, de todas formas. A ver, ¿qué voy? ¡Qué voy, cabrones! No sé lo que hace esta mierda, la verdad. ¡Hola! ¿Qué cojones? ¡Angelo! Te estás canteando, ¿eh? Hombre, te estás canteando. Es la de la... Es la de... Que te automata. La del suicidio. La del suicidio. Está loco. Se le va la olla. Angelito. ¡Oh, tío! ¡Mira qué mara hay en el medio ahí! Adiós. ¿Dónde es? La del teletransporte. Ahí. ¡Pum! Y explota. Mi puta idea de para qué servía eso. ¡Oh! ¡No! ¡Estoy desarmado! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Pin, pin, plin! ¡Joder! ¡Viene a por mí el fin puto mierda! ¡Y mira! ¡Y mira, Ángelo viene a por mí! ¡El karma, perro! ¡Joder! Mira, el hielo te apaga, ¿eh? ¡Ah, te apaga el hielo! ¡Sí! ¡Si te quedas ahí parado, te apaga! ¡Uuuh! ¡Ojo, cuidado! ¡Sí, eh! ¡Hostia! ¡Buen arcano, papasitos! ¡Sí, señor! ¡Puto arcano, dice! ¡Alguna tenía que pillar, hombre! ¡Alguna tenía que pillar! ¡Hostia! ¡Me han patado el mamonazo! ¡Locos y no puede ser! ¡Madre mía, papasitos! ¡Arbitro! ¡Hable espectáculo! ¡Uf! ¡Está entre Ángelo y Reglo, eh! Bueno, bueno, todavía no está nada dicho, la verdad. ¡Madre! ¡Casi pillo paso! ¡Uh! ¡Oh! ¡No! ¡Perraco! ¡Qué arma demasiado buena! ¡Oh! ¡Venga, le oculto bajo el agua! ¡Los cojones 33! ¡Suelta eso! ¡Suelta eso que te vas a hacer pupi! ¡Uh! ¡No! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Adiós los dos! ¡A los dos! ¡Hostias! ¡Venga! ¡Que podemos con ello! ¡Sí, claro! ¡Me voy a quedar! ¡Venga ya uno por cada lado, tío! ¡Iros a cagar! ¿Pero qué coño? ¡Tío! ¡Adiós! ¿Cómo me he muerto? Eh... No lo sé. No me he fijado, la verdad. Mucha locura por todas partes, eh. ¡A ver con esa mierda! ¡Uy! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias, arcano! ¡Oh! ¡Oh! ¿Te has quedado sin balas? ¡Sí! ¡Oh! ¡Tío! Y sin piernas. Y sin vida. ¡Oh! ¡2XD! ¡Oh, mamá! ¡No! ¡Uno menos! ¡¿Quién sigue?! ¡Ya ves! ¡No se le vuelva a esto! Pues es así. Llegar ahí al centro era el que ya estaba. ¡Angelo! ¿Qué hace? ¡Coño, espérate! ¡Aquí! ¡Uy! 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 ¡Qué cabrón! ¡Se me escapa! ¡Que se me escapa! ¡Se me escapó! ¡Ya te ha hecho la jujiña! ¡No! ¡Me cago en Dios! Me ha hecho toda la jujiña así. ¡La jujiña! ¡La jujiña! También es verdad. Es que estoy que no estoy, ¿eh? ¡No! ¡Ven aquí! ¡Ven! 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 ¡No! ¡Cabrón! ¡Ven! ¡Joder! ¡Me cago en la cona, tío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mal! ¡Arra, Kano! ¡Buah! ¡Buah! ¡Estoy cabreadísimo! ¡Tengo un tilteo en el cuerpo! ¡Estoy enfadadísimo! ¡La verdad! ¡Ven, Kano! ¡Se ya ha ganado Angelo, yo creo, eh! ¡Creo que sí! ¡No! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Qué cojones! ¡Ah, que no mueres aquí! ¡Uf! ¡Venga ya, tío! ¡Que no mueres! ¡Joder! ¡No, no! ¡Rebotas abajo! ¡No, como para verlo sabío! ¡A buenas horas! ¡Ya! ¡Bing! ¡Yo voy a ver si toco con algo! Si no, pues nada, pues me suicido, pero... ¡Ha colado al final, sí! ¡No! 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 Tirito de gracia! ¡Oh, oh! ¡Donde voy! ¡Donde voy! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Ha cubierto calva la vista! Que mal me salen los tiros estos ¡No! ¡No! ¡Fuera! ¡Coño! ¡Ya estaba bien! ¡Hola! ¡Oh, mamá! A ver ¡Ay, el niño diagonal! ¡Venga ya, tío! Me ha dado hasta sin verme ¿Te hago en la puta? No, que te lo ha sido yo ¡Ah, va, no! ¡Tú! ¡Que estabas ahí oculto! ¡Perro! ¡Qué perraco, tío! ¡Madre mía! ¡Esta gente que limpio juegan, eh! ¿Habéis visto que limpio juegan? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eso ha sido el karma! ¡Ratilla, deja de esconderte! ¡Pero de saber ver el mapa, tío! ¡Matalísimo! ¿Dónde va a meter? ¡Angelito! ¡Señor Ángelo! ¡Joder, tío! Me confongo con un empate con Reyklu Y además, fíjate, no habéis dado cuenta ¡Tepate, tepate! ¡Vamoooos! No habéis dado cuenta, pero yo creo que todas las partidas Ángelo las ha ganado con once Yo creo que sí Sí, sí, o sea, es el once El número once Vaya tela ¡Angelito! ¡Toma, pa' ti! ¡Ah! Soy discapacitado, dice el otro Sí, sí Un poco cabrón sí que es, la verdad Ven que te besamos, Angelito ¡Ay, Dios mío!